Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, bendecida, porque Dios me ha dado un día más de vida, esperando que usted y su familia también se encuentre bien bendecida y bendecido. Amigos, déjeme decirle que les voy a presentar a mi novio. Sí, le voy a presentar a mi novio, claro, ¿por qué no? Se los voy a presentar, pero cuando tenga, porque ahorita ni las moscas se me paran, papá. Así es que cuando yo tenga, yo se los voy a presentar. Ay, viera qué ganas de ir a la República Dominicana tengo. Tengo unas ganas de ir a la República Dominicana, igual que el año pasado. Sí, el año pasado también me quedé con las ganas de ir a la República Dominicana. Sí, hombre. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Fíjese que anoche me paró un policía y me dice, señora, va a tener que acompañarme. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿para qué se mete a policía si usted es miedoso? Sí, sí, señor, sí. Al que le entendió, le entendió y el que no, en las nubes se quedó, sí. ¿Sabe usted cómo se llama la aplicación para envejecerse rápido? Sí, usted, señora, usted, le estoy preguntando, ¿sabe cómo se llama la aplicación para envejecer? Rápido. Se llama marido, sí, sí, usted está joven y tiene marido, usted va a envejecer bien rápido. Por eso se llama la aplicación marido, sí, señor. Ay, viera que, que no entiendo, yo no entiendo. Dicen que al que le va mal en el amor, le va bien en el dinero. Mi pregunta es, ¿dónde miércoles está mi dinero? Pues, si a mí me ha ido mal en el amor, entonces, ¿dónde está mi dinero? Pues, que alguien me diga. Ay, la verdad es que, yo no tengo necesidad de trabajar. No, mano, no, yo no tengo necesidad de trabajar. Pero sí tengo necesidad del dinero y no me queda de otra que ir a trabajar, sí, señor. Ay, hombre, yo no critico a las flacas, no, porque de ahí vengo yo, sí. Sí, tampoco critico a las operadas, esas que se hacen en la li, porque, no, tampoco las critico, porque para ahí voy yo, sí. Menos critico a las gorditas, no, señor, yo no critico a las gorditas, porque ahí estoy yo, sí, señor. El que la entendió, la entendió, y el que no, en las nubes se quedó, sí. Si a usted le gusta este video, denle like, compartan. Y el que no se ha suscrito, que se suscriba, pues, aquí estamos. Uno de mis motivos para regresar yo a trabajar, ¿sabe cuál es? Ese motivo que me da a mí, que me levanto todas las mañanas ya, vámosle a trabajar, ¿sabe cuál es? Se llama pobreza, se llama necesidad, sí, porque si yo no la tuviera, no fuera a trabajar, pero cómo es la necesidad, me obliga a mí a ir a trabajar. Ay, mira cómo extraño yo la epidemia o pandemia, como le quiera llamar a usted, allá a la de mi época. Si usted tiene, como en esa mi edad, o unos 10 años menos, o unos añitos más, usted va a saber de qué le estoy hablando. En mi época, cuando yo estaba cipota, pues, era la pandemia o epidemia, como usted le quiera llamar, eran los piojos y las liendras. Sí, en mi época, esas eran las liendras y los piojos. Y ¿sabe cómo le llamábamos al distanciamiento social? Los papás de uno le decían, no te juntes con esa cipota, porque es piojosa y te van a pasar los piojos. Esa era la pandemia o epidemia de mi época, los piojos y las liendras. Y a uno le decían, no te juntes con ese cipote y con esa bicha, porque te van a pasar los piojos. Nada que ver con lo de hoy, ¿verdad? Bueno, pues, y fíjese que me dice, una mi amiga me dice, oye, me dice, ¿y cómo te va con tu marido? Y yo le digo, ahí sale, le digo yo, ahí sale a los bares y a la discoteca. Y me dice ella, te salió bien fiestero. Y le digo yo, no, a buscarme a mí para ver dónde me encuentra. Sí, señor. A buscarme a mí para ver dónde me encuentra. Por eso anda él en esos lados. Así es que, si a usted le gusta este video, suscríbase y dele like, porque todavía no termino. Me dice una amiga, ¿te puedo dar una crítica constructiva? Y yo me le quedo viendo y le digo, lo siento, yo no acepto críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Sí, señor. Me preguntan por ahí, por ahí me preguntaron, ¿te gustaría ser pobre por un día para saber qué se siente? Y yo les dije, a mí me gustaría ser pobre durante un día, porque serlo toda la vida, ya me canse. El que entendió, lo entendió y el que no, en las nubes se quedó. Sí, recuerde, este es un nuevo video de todo, un poquito de unos poquitos de aquí y por allá de los chistes. Fíjense que la vez pasada me dice, mijo, yo estaba bien arropada, ¿no? Y me dice él, mami, me dice, no va a ir a trabajar hoy. Y le digo yo, es que me cogió el COVID. Y me dice, ¿el COVID-19? Y le digo yo, no, el COVID-home, porque tengo mucho frío y no me quiero levantar. Sí, señor. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Si a usted le ha gustado este video, hágamelo saber en sus comentarios. Sí, y si a usted le gustan estos tipos de video, estos tipos de chistes, así, poquito por aquí. Y si usted tiene un chiste que quiere que yo lo comparta, que quiere compartirlo conmigo y yo decirlo, pues bienvenido. Recuerde, este es su canal y usted es parte de este canal. Y si usted de este canal ya se hubiera ido como el Titanic. Y al que no se ha suscrito, que se suscriba, que active la campanita. Aquí es de gratis y yo de gratis los quiero. Un saludo muy especial a Iris Tejada, a Vibra Alto, a Power007, a Vivian Sánchez, a Nora Mejía, a Doris Álvarez, a Ludi Ludi, Claras Gutiérrez, a Yamila Quijada, a Gabriela Rodríguez, sí, y a todas las personas que ven mis videos. Gracias, bendiciones, un besote desde la distancia. Los quiero y día gratis.